Música Muy buenas tardes amigos del Facebook, les saluda Sara Olivares, les voy a dar las condiciones del tiempo para el día de mañana. A lo largo de la costa, tanto la zona norte como la zona central, las condiciones de cielo nublado a las primeras horas de la mañana, además de una ligera neblina que todavía persiste hasta las 8 de la mañana aproximadamente. Sin embargo, las temperaturas tienden a elevarse ya a partir del mediodía o mejor dicho las temperaturas máximas hacia la zona de Tumbes, Piura, estarían llegando a los 32 grados Celsius. En la zona central también, Nazca, también están llegando a temperaturas bastante altas para el día de mañana, están entre los 32 a 33 grados Celsius. Y la zona sur de la costa, las condiciones amanecen con muy buen tiempo desde muy temprano y las temperaturas estarían incrementándose en la ciudad de Tacna a los 28 grados Celsius. Completamente despejado mayor parte del día. Hacia la sierra, las condiciones están bastante húmedas, tenemos bastantes condiciones favorables que podrían estar desencadenando en lluvias importantes, sobre todo en la zona norte y la parte central, así mismo también en las vertientes sur, algunas lluvias que estarían localizadas más que todo en Cusco, en Puno, en Ayacucho probablemente. Y hacia la selva la situación está también bastante nublada, cielos bastante cubiertos, el alto porcentaje de humedad también está predominando en este sector, condiciones que también favorecen algunas lluvias, incluso con tormentas eléctricas. Bueno amigos, este ha sido todo el reporte del tiempo, nos estamos encontrando entonces el día de mañana.